¡Vamos allá! Quizás, quizás Y así pasan los días Y yo te desespero Y tú, tú contestas ¡Eso es malo quizás! Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando ¡Vá, canta! ¡Vamos allá! Por lo que más tú quieras ¡Hasta cuando! ¡Hasta cuando! Y así pasan los días Y yo te desespero Y tú, tú contestas ¡Todo! Quizás, quizás, quizás ¡Vamos allá! ¡Cadena esa flea, sustentamada! ¡Cadena esa flea! Quizás, 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 quizás ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí, está ouvindo bem este, ¿no? ¡Vamos allá! Y así pasan los días Y siempre, mí respondes Hoy sí pasan los días Y yo te desespero Y tú, tú contestando Estás perdiendo el tiempo, pesando, pesando Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y no contestando ¿Qué sabes? 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 ¿Qué sabes?